¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzalzar de aquí de Arreglos de Poca M. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se lo están pasando? Ya teníamos tiempo que no subíamos videíto. Como siempre les digo, cuando hay oportunidad de subir videos, pues los subo. En esta ocasión pues me tomé el tiempecito para hacer este video por el comentario, algún comentario que vi por ahí en algún video. No me acuerdo si fue en un video o me lo mandaron por un mensaje. Y creo que esto es algo rápido, algo que puedo más que nada hacer de voladita aquí en el estudio. Que no me quita mucho tiempo y platicar un poquito más que nada de los pendrives o de los flash o de las memorias que se utilizan en las máquinas SPDCX y SPD30. Y disculpen, no voy a editar el video como me salga ahorita, dándome de tartamudo. Pero hay algunas memorias que no funcionan en las máquinas. Por ejemplo, en la SPDCX y en la SPD30 hay unas memorias que se llaman, por aquí lo tengo, PNY, P, eso no me dio raro. La P y luego la N y luego la Y. Esas memorias casi siempre a mí nunca me han servido para el SPD30 o para el SPDCX. Nunca me han funcionado. Por ejemplo, cuando trato de, como quien dice, de formatearlas en el SPD30 o cargar samples en la SPDCX. Esas memorias siempre me han dado problemas. No he podido trabajar con ellas. Hay un par de memorias que básicamente sí les recomiendo algunas marcas que me han funcionado a mí. Y este, hasta ahorita no he tenido ningunos problemas. La memoria que me ha funcionado bastante bien es esta marca que se llama Verbatim. Verbatim, esta marca me ha funcionado bastante bien. Hasta ahorita no he tenido problemas. Hay otras marcas que he comprado, bueno, que no son ni marcas, son memorias hechas en China. De esas que compras con los chinitos. Y pues realmente no tienen marca, no tienen compañía. Son solamente memorias que exportan de China. Y me han funcionado bastante bien también en las máquinas. Pero, como les digo, las que sí me han causado problemas son esas que les digo. Va a aparecer aquí la PNY. Esa es la media alburera. P-N-Y. Está apareciendo aquí de este lado. Y esas memorias son las que no me han funcionado a mí. Casi nunca me han funcionado. No sé, a lo mejor a algunos de ustedes. Si les ha funcionado, comentenlo aquí abajito. Si les han funcionado esas memorias. Comenten. Si no les ha pasado, que no les funcionen. Y básicamente son las que más uso. Verbatim. Hay otra marca. No recuerdo. Voy a checar de voladita. Que también he buscado. Este. Voy a poner Flash Drive. Aquí en la computadora. Ah, hay otra memoria que se llama SanDisk. SanDisk. Esa memoria también me ha funcionado bastante bien. Va a aparecer aquí. Aquí aparece. Sí, ahí está. Esa también me ha funcionado bien. Esa memoria. Y hay otra memoria que... A ver. Flash Drive. Vamos a buscar. Ah, hay otra que se llama Lexar. Lexar, la que aparece aquí. Esa memoria también me ha funcionado bastante bien. Eh, como les digo, la única que sí tengo problemas es esa, la de la P, luego la N y luego la Y. Esa memoria siempre me ha causado problemas. Nunca he podido programar nada en esa memoria. Y pues, básicamente lo que les quería comentar en este video. Porque me dio esa pregunta y lo puedo hacer de voladita ahorita que estamos aquí en un break. Y, este, comentarles esa onda. Así es que, para todos los que me sigan mandando comentarios, mensajes, voy a tratar de hacer más espacio para hacer más videos. Como siempre les digo, eh, mi canal solamente lo hago como, como hobby, como, este, me da gusto, pues, hacer videos de vez en cuando, cuando tengo chancita. No es mi, ¿cómo se dice? Mi, mi fuente de ingreso que muchos piensan que gano mucho dinero en YouTube. Y realmente no, que más adelante voy a hacer un videíto de eso que me lo están pidiendo que, a ver cuánto gano en YouTube. Y pues, me gustaría mostrarles más que nada lo que se gana en YouTube aquí en mi, en mi canal. No es mucho, así es que, básicamente este canal lo uso para, como hobby, como hobby, para subir videos cuando, de vez en cuando, claro, lo que yo sé, pues, lo comparto con ustedes. Yo sé que a veces me mandan comentarios de que se les compuso la máquina, que se les compuso la pantalla. Y, probablemente, yo les digo, yo no soy este técnico en cuestión de arreglar las máquinas. Yo solamente les comparto lo poquito que sé de programación. Y es básicamente lo que puedo hacer. Y, pues, ya más allá de problemas técnicos, problemas de, que se descompuso la máquina y todo ese rollo, como cambiar partes. Pues, sí, ahí realmente, pues, no, no soy técnico de Roland, ni me pagan Roland para ese rollo. Solamente, le he dicho en muchos videos, solamente soy, comparto lo poquito que sé de las programaciones. Y así les ayuda, pues, a toda madre, ¿no? Entonces, básicamente, eso es, eso es de lo que hago en este canal. Así es que, últimamente, me han pedido que haga varios podcasts. Hicimos un podcast con el señor René, de los Amigables del Norte. Y, pues, parece que sí le gusta la raza. Entonces, a ver si más adelante ya empezamos a entrevistar a todos los artistas que vengan aquí a grabar al estudio y empezar más diferentes, pues, cosas, ¿no? En este canal, porque ahorita, como quien dice, ya hicimos mucho tutorial de esas máquinas y realmente, pues, hay muchos videos donde pueden, este, agarrar ideas o aprender si es que así lo desean. Y, pues, ahorita, pues, no pienso hacer más videos de tutoriales porque hay bastantes de lo mismo que siempre me preguntan. Al menos, pues, que no encuentren el video, pues, trato de rehacer otro video acerca de cualquier otra máquina que se necesite y, pues, lo hacemos, ¿no? Entonces, como siempre les digo, pues, yo no soy un experto. Solamente comparto lo poquito que sé y, pues, esperando que les guste a todos. Así es que, todos los nuevos suscriptores, bienvenidos. Ya casi llegamos a los 20,000 suscriptores. Llegando a los 20,000 suscriptores, vamos a hacer otra rifa de sonidos, de samples. Y, no sé, a ver qué se nos ocurre por ahí para que sigan este canal. Así es que denle like a este video, denle like a Sim Machine. Suscríbanse a mi canal. Comenten, comenten, sigan comentando en mis videos. Esto es lo que ayuda bastante a mi canal. Y, pues, más que nada, pues, les agradezco a todos los suscriptores nuevos que han llegado. Algunos llegan por los tutoriales. Algunos llegan por algunos podcasts que hemos hecho. Algunos llegan por arreglos musicales. Y algunos otros llegan, pues, nomás por curiosear. Entonces, pues, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a mi canal. Así es que vamos a seguir haciendo más cositas. Solamente quería comentar eso. Un poquito de lo que me llegó este mensaje. Y, pues, creo que es algo importante para los que no hayan la puerta de las memorias. Y que intenten este método. A ver si les funciona. Si les funciona, me lo comentan aquí abajito. Y a toda madre, denle like. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye.